Vamos a establecer una nueva comunicación. Esta vez vamos a hablar con la profesora Mabel Elizandro, que tiene esta amabilidad de recibir este comunicado. Ella forma parte del equipo de docentes jubilados de UDA. Mabel, ¿cómo estamos? Bienvenida. Hola Alejandra, buenas tardes. Gracias, gracias por este espacio para comunicar las tareas que hacemos los jubilados docentes de UDA. Es muy importante la voz de los jubilados, esta vez desde la mano de UDA, porque sabemos que ustedes trabajan en equipo, se reúnen, se asesoran, piensan diferentes líneas de acción para mejorar, en este caso, la situación del salario, lo que reciben los docentes jubilados. Contame qué han estado haciendo en estos últimos días. Bien, bueno, seguimos trabajando los jubilados en la íntegremial para ver cómo gestionamos ante las autoridades nacionales y gremiales, en el caso de nosotros, en UDA, con el profesor Sergio Romero, en el caso de UDA, a través del CTA, con Cetera, con el fin de hacerles ver la situación en la que estamos atravesando, la necesidad de que las 11 jurisdicciones que están transferidas no tengan aumentos en bonos, y no que sean todos aumentos en blanco, porque eso incide en los porcentajes de aumento que tenemos nosotros los jubilados. Nuestro último aumento fue en marzo y ahora estamos esperando el de junio, que según algunos cálculos quizás supere el 40%. Para junio. Pero de cualquier manera, con la inflación que hemos tenido, los sueldos se ven totalmente afectados. Así que bueno, esa es la intención de seguir trabajando entre todos para mejorar la condición de los jubilados docentes. Ya lo creo que sí. Además, creo que es importante también que los jubilados sepan los que ofrecemos para los jubilados de UDA, que se acerquen justamente a nuestra sede, a la abogada previsional, la doctora Patricia Carrizo, que atiende los jueves a las 15.30, porque como a veces se plantea, la situación del jubilado docente es muy particular. Cada jubilado tiene una situación única y distinta, de acuerdo a su historial docente, así que pueden acercarse para que sean asesorados en el caso de tener que hacer algún tipo de reclamo. Bien. Así que bueno, es importante que se comuniquen con la sede, que se acerquen si tienen dudas. Y bueno, también hablar de la caja compensadora, que es aquellos jubilados que han tenido su aporte, que también pueden acercarse al gremio desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas, a efecto de que si no la cobran, no tendrían alguna duda sobre lo que están cobrando. Bien. Recordemos que esa caja compensadora, ¿para quiénes? ¿Quiénes tienen la posibilidad de cobrarla? Son docentes que han aportado, que en el tiempo fueron cajas nacionales, después algunos siguieron aportando en colegios que pertenecían a la nación, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablamos de la Escuela Normal San Martín, de la Escuela Normal Sarmiento, para darte algunos ejemplos. Sí. Entonces, han hecho aportes a la caja compensadora y ahora reciben un aporte bienestral, es decir, cada dos meses. Bien. Por supuesto que se paga también todo lo que ellos, es decir, proporcionan lo que hayan aportado, se pagan los reajustos cuando hacen el reclamo, porque algunos se jubilan y se olvidan que han tenido aportes en la caja compensadora. O sea, que un día se dan cuenta y, bueno, hacen los reclamos que corresponden y hay, por supuesto, un pago de todo lo que es la deuda, ¿no? Claro, recibirán un retroactivo siempre y cuando... Exacto. Y deben acercarse por la sede de UDA y reunir una serie de requisitos, llevar documentación. Exacto, pueden hacer consultas telefónicas si tienen alguna duda, acercarse por la sede de UDA, necesitan tener los recibos de sueldo de los últimos 10 años, donde se ve el aporte que ellos pueden hacer la caja compensadora para poder hacer el reclamo. Sí, 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 bien. De los últimos 10 años. También informarles sobre las cosas que para los jubilados ya están en UDA, realmente, bueno, tenemos Newcomb, que sigue en el camping del Banco Nación, es todo martes y jueves, de 18.30 hasta las 21. Ahí hay equipos más 50, más 60 y más 70, que es una actividad linda, porque además hay encuentros con otros equipos de Newcomb, que son casi todos mayores de edad, todos pertenecen a la tercera edad, como decimos ahora, ¿sí? Describamos esa actividad para quienes desconocen, Mabel. ¿Qué hacen? ¿Qué se aprende? ¿Qué se practica? Newcomb es un deporte que tiene una similitud con el voley, no es voley. Bien. Se juegan con una red, con seis jugadores, y bueno, en vez de pegarle a la pelota, se toma la pelota y se tira. Tiene algunas variantes, lo que sería un voley. Bien. Y es un deporte muy entretenido y muy lindo, y a mucha gente grande le gusta, y realmente hay muchos equipos en San Juan. Ha tenido una gran difusión estos últimos años, no solamente en San Juan, sino en toda la República Argentina. Estaban preparando para ir a un regional en Mar del Plata de más 70, como ves con personas grandes, ¿no? Ya lo creo. Así que, bueno, es interesante. Aquellos que tengan interesado en hacer algún tipo de deporte, está el profesor Pablo y la profesora Gabriela, que son los que es gente joven, que los oriente y nos prepara para esa actividad. Mira, Mabel, ¿tienen que ser afiliados a UDA para poder...? En el caso de Newcomb está más abierto. Newcomb es abierto. No son los afiliados, sino aquellos que quieran participar, por supuesto que lo hacen representando a UDA, ¿dónde vamos? Porque vamos con la camiseta de UDA, ¿no? Exacto, exacto. Pero está más abierto. Incluso hay chicos activos en el caso, porque los más 50 hay gente que todavía no está jubilada, que está practicando, ¿no? Claro, claro. O sea, es tanto para activos como para jubilados. Bien. Claro, exactamente. Y bueno, también queremos decirle a los jubilados que se acerquen al gremio y traigan sus inquietudes. Nosotros ofrecemos algunas cosas, pero de pronto pueden estar interesados en otras. Queremos hacer talleres literarios, necesitamos que la gente se acerque, le interesa el tema. Está Tai Chi Chuan, está el yoga, tenemos nutricionistas. Es decir, hay algunos servicios que ofrece el gremio, pero también los jubilados, si se acercan, podemos, qué sé yo, generar otras actividades que les interesen, ¿no? Sí. Es importante que no se olviden de acudir al gremio, no solamente por lo del suelo que nos afecta a todos en este momento, sino también por otras inquietudes que tengan ganas de hacer, algunas actividades. Bueno, el centro de jubilados está abierto justamente para convocarlos y compartir con ellos momentos gratos y, bueno, y proyectos. Por supuesto. Es importante siempre escuchar otras ideas, otras inquietudes que de repente ustedes no las tienen en carpeta y les dan ideas a ustedes para armar propuestas lindas. Lógicamente, lógicamente. Porque el centro de jubilados los constituimos entre todos. Bien. Acá no es decir, nosotros sacamos algunas líneas de las que ya se estaban planificadas en el gremio, pero pueden existir otros intereses. Y bueno, estaría bueno que se acerquen, los traigan y juntos podamos generar nuevas actividades. Bien. Perfecto. Completísimo el informe. Lo importante es que se acerquen. ¿Los horarios que está abierto el gremio para el área de jubilados? De las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bien. ¿Y ustedes en qué horario? Y ustedes en el centro que pueda asesorarlo, estén o no estemos los que estamos en el centro de jubilados. Bien. Siempre hay personas que pueden asesorarlos y pueden, bueno, informarlos sobre las actividades. Así que, bueno, es un gremio de puertas abiertas. Y esperamos, entonces, que asistan, que concurran, que se interesen. Nosotros ya hemos hecho varias charlas con jubilados. La última que tenemos una asistencia que les ha gustado que sea mayor, pero, bueno, es justamente el tema previsional. Y, bueno, estamos dispuestos a escucharlos y atenderlos y a ver qué sugerencias nos traen. Perfecto. Que es importante. Siempre nos preguntan. Así que estaríamos en condiciones, Emabel, de anticipar que aproximadamente el incremento para junio sería de un 40%. Recordemos que los docentes están trimestralizados. Mucho más de un 40%, pero, bueno, eso es lo que se acuerda a lo que se han sacado del RIPLOC, que es justamente el índice de todos los aumentos que han logrado las distintas jurisdicciones. Recordemos que acá en San Juan los aumentos han sido de entre un 10 y un 15% estos últimos meses, porque tienen un bono, un bono de 35.000 pesos, pero que es el último que han otorgado. Sí, sí. Porque justamente ese bono hace que no sea mayor el índice de aumento, ¿sí? Pero, bueno, esos son más o menos los datos que se han sacado. Precisiones exactas no tengo para darlas, pero sí, calculamos que es más de un 40%. Bien, Emabel, y con esta info tan importante que comenzamos la nota, estas reuniones, esta íntegremial con... Íntegremial, sí. La idea es seguir armando, tenemos la idea de armar esto. Nosotros hemos tenido reuniones antes incluso de la ley base que ha salido ahora, en los meses de enero, hemos tenido reuniones con diputados y senadores nacionales, haciéndoles justamente hincapié de nuestras necesidades. Algunos, por supuesto, les conocen totalmente el tema. Entonces queremos justamente seguir trabajando a ver de qué manera podemos llegar a las cabezas sindicales nacionales, a los dirigentes nacionales, a efectos que también estén atentes y también nos ayuden. Estábamos viendo, comentando con la gente de UDAD, que los... tanto los... es decir, los sindicalistas que están en este momento en los puestos dirigenciales a nivel nacional, ninguno pertenece a las jurisdicciones transferidas. Entonces pueden desconocer lo que está pasando. Creemos que no, pero puede suceder. Porque hay provincias que tienen su propia caja previsional. Por ejemplo, Córdoba no pertenece, no es transferida. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. No es transferida tampoco. Nosotros sí, San Juan sí, transferida, sí. San Juan está transferida, Mendoza, La Rioja, Sanqueado del Estero, Jujuy, Salta, Río Negro. La ciudad autónoma de Buenos Aires también está transferida. Así que, bueno, esa es la realidad. Es decir, nosotros somos 11 jurisdicciones que estamos más o menos en la misma situación. Tenemos estos incrementos semestrales. Estamos esperando el de junio. Y, bueno, vemos cómo seguimos, cómo sigue todo. Esperemos, esperemos que así sea. Bueno, éxitos en todas las gestiones, en las actividades, en las propuestas dentro del área que ustedes trabajan de una manera tan linda, tan responsable y que invitan a todos los jubilados a que se acerquen. Seguimos en contacto. Nosotros hemos decidido que estos días son los días que vamos a hablar con ustedes, a no ser que tengan una información muy importante relevando. Por supuesto, les damos voz a ustedes. Pero los segundos lunes de cada mes vamos a tener la voz del docente jubilado de la mano de UDA. Así es que gracias, Mabel, por aceptar esto. Muchísimas gracias por este espacio. Muy, muy agradecida. Gracias, Mabel. Igualmente, un cariño a todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muy amables. Hasta luego. Gracias. Delogamos con la profesora Mabel Elizandro. Ella forma parte del equipo de los docentes jubilados, del club de jubilados que conforma UDA, Unión Docentes Argentino Filial San Juan. Se reúnen en forma periódica permanente con diferentes líneas de acción y esta invitación nos trae ella. Recordemos entonces que vamos a tomar acá en nuestro espacio la voz de los jubilados desde los diferentes gremios, que es significativo.